Regidona Héctor González del Marqués Lupita Cárdenas y los candidatos a las diputaciones federales Rosy Pacheco, Rosy Pacheco por el tercer distrito y Juan Vázquez por el cuarto distrito federal Candidatos a los diferentes cargos de elección popular El plan incluye dos líneas del tren ligero, un nuevo libramiento para San Juan del Río y modificaciones a las vías ferroviarias en el evento Además acusó al candidato del PAN y Querétaro Independiente a la gubernatura Mauricio Curi pues dicen de haberle robado sus ideas o sus propuestas de campaña Giovanna Espinosa tiene la información Abigail Arredondo, candidata a la gubernatura del PRI presentó el plan integral de movilidad Transpor Querétaro Esto en compañía de María Alemán, candidata tricolor a la presidencia municipal de Querétaro Gustavo Nieto, candidato a la alcaldía de San Juan del Río de este mismo instituto político Héctor González, candidato para corregidora del PRI Lupita Cárdenas, candidata tricolor del Marqués así como Rosy Pacheco y Juan Vázquez, candidatos a los distritos federales correspondientes por el mismo partido En este sentido se dio a conocer que el plan de movilidad requerirá de una inversión de 14 mil millones de pesos y se estaría ejecutando en un transcurso de más de seis años De acuerdo con la candidata, a corto plazo se realizaría el proyecto ejecutivo del tren ligero con un costo de 25 millones de pesos así como los centros de transferencias y revisión de los semáforos inteligentes así como una reconfiguración de tránsito A mediano plazo, es decir, tres o cuatro años sería la puesta en marcha de las estaciones multimodales la ejecución de la línea 1 y 2 del tranvía mientras que a largo plazo sería la ejecución del parque ferroviario Mencionó que este proyecto no es para ejecutarse en una administración por lo que estaría buscando que los proyectos continúen independientemente de quien esté al frente en el gobierno En el corto plazo generaremos centros de transferencia sacaremos el tránsito pesado y aplicaremos ingeniería vial a fondo a través de cambios de sentido omisión de vueltas, cierre de salidas y entradas para hacer más eficiente el flujo vial no, como ya lo comentaron en su intervención tanto Juan como María obras, nunca más obras no planeadas y no bien diseñadas en donde la culpa no la han tenido los constructores sino los que han estado encargados de estas áreas en estos gobiernos En el mediano plazo iremos por la construcción de las estaciones multimodales e iniciaremos la construcción de las estaciones de la línea 1 y 2 del tranvía y el libramiento San Juan-San Miguel y en el largo plazo iniciaremos el proyecto de libramiento ferroviario la construcción de las estaciones de la línea 3, 4 y 5 que logre conectar con Corregidora, con el Marqués y comenzaremos el proyecto para conectar con San Juan del Río y los alrededores más lejanos En ese sentido enfatizó que este proyecto no solo beneficia a los usuarios de los automóviles así como ni tampoco a los cuates contratistas de ciertos gobiernos sino a la población en general En el evento además acusó al candidato del PAN y Querétaro Independiente a la Gobernatura, Mauricio Curí de robarle sus propuestas de campaña Bueno, ahí está también el tema de lo que el día de ayer en esta conferencia de prensa daban a conocer también los candidatos del PRI del Partido Revolucionario Institucional a estos diferentes cargos de elección popular y más importante me parece además subrayar este tema de este transporte y además de esta movilidad que obviamente se requiere se requiere atender también aquí en Querétaro que lo decía y lo señalaba bien Abigail Arredondo, Arredondo Ramos que pues obviamente es parte justamente de lo que hoy por hoy se reconvierte en una de las más importantes necesidades que se tienen que atender y resolver aquí en la zona metropolitana de Querétaro con una visión obviamente una visión pues integral una visión integral este plan de movilidad decía Abigail Arredondo es un plan pensado en la gente y no en unas cuantas personas o en unos cuates que se lleven los contratos de obra es un plan factible, sustentable y sostenible se le puede dar a Querétaro decía también un transporte de primer mundo solo es cuestión de voluntad y luego también precisado ahí estaban los aspirantes y los candidatos a las diferentes posiciones político-electorales se trata de soluciones a corto plazo a corto, mediano y largo plazo para convertir a Querétaro en la capital del movimiento es importante que las y los queretanos sepan que al año pasamos 350 horas en el tráfico y por ello Querétaro no puede esperar más urge un cambio valiente en el sistema de transporte y de la movilidad aquí en el estado de Querétaro finalmente comentaba la candidata del PRI a la gobernatura que pues este plan de movilidad es un plan realista el cual también contempla pues ejes como mejoras rápidas se construirán cuatro estacionamientos cuatro estacionamientos multimodales se construirán dos líneas de tren ligero tipo tranvía el desahogo de la carretera 57 que tiene un flujo diario de más de 120 mil vehículos y como parte de la solución integral se propone sacar la vía del tren que cruza del aeropuerto Querétaro al libramiento sur poniente y con ello quedaría una vía libre de 40 metros de ancho para construir un parque lineal y establecer una ruta de transporte público mucho más funcional mucho más eficaz en el estado de Querétaro bueno gracias son las 7 de la mañana con 23 minutos 7.23 hago una pausa regreso enseguida con más aquí en Radar News primera emisión la pausa volvemos para platicar con Ana Yolanda López candidata del partido del trabajo a la diputación por el cuarto distrito federal electoral hacemos la pausa volvemos sus comentarios sus opiniones siempre son bienvenidas volvemos el acontecer de nuestra ciudad está en Radar News primera emisión de Radar News en un momento continuamos por el 107 punto Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo gas ven desesperados en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión en esto que hemos llamado justamente el Radar Electoral 2021 pues dando la voz a quienes obviamente son actores principales fundamentales de lo que tiene que ver con este proceso electoral que esperamos sea un proceso electoral digno con propuestas con respeto con trabajo con acciones y que sirva para que democráticamente podamos tomar una mejor decisión y el actor principal diría yo salvo su mejor opinión pues somos los ciudadanos precisamente entonces es conveniente que escuchemos los planteamientos que escuchemos la propuesta y los razonamientos que pueden tener los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular me da mucho gusto porque además la conozco desde hace muchos años muchos años Ana Yolanda López ella es una mujer es una activista incansable además en el trabajo que tiene que ver con la discapacidad en este estado en este país incluso en PAN que ayuda una asociación civil donde ha donde ha yo lo voy a decir de esa manera ha acogido a muchas personas a muchos niños a muchos jóvenes a mucha gente que necesitaba no que le dieran una limosna no que le dieran una ayuda así nomás sino trabajo porque también tienen dignidad y también tienen orgullo y poder sobre todo sentirse útiles y valorados en esta sociedad queretana con mucho cariño con mucho respeto nos acompaña esta mañana y gracias mi querida Ana Yolanda López ¿cómo estás? buenos días muy contenta de estar contigo porque lo dijiste yo no lo hubiera puesto de ti si quieres quitarte el cubrebocas no pasa nada ya estamos a sana distancia más o menos metro y medio mi querida Lucina así que bueno como siempre pero el punto y el tema es Ana Yolanda López además candidata cuarto distrito federal electoral por el partido del trabajo ¿es la primera vez que eres candidata? y es la primera mira a ver ¿y qué te pasó? cuando Leches tenía como nueve o diez años se me ocurrió que podríamos hacer cosas a favor de las personas con discapacidad desde la política pero iba sola sin un proyecto real y sin conocer ¿en qué año? ¿de qué año estamos hablando ahí Ana Yolanda? no lo sé ¿cómo? pues calcula Leches tiene veinticinco años Leches ya es papá Leches es tu hijo pues así es mi hijo entonces hace muchos años fíjate nada más en esos quince años más o menos han pasado muchas cosas y la primera es que logramos consolidar un proyecto productivo una empresa cooperativa no es asociación civil ya es cooperativa nacimos como asociación civil así es así ahora es una sociedad cooperativa qué maravilla qué bueno donde no hay un dueño qué bueno sí entiendo no soy un dueño entiendo cómo funcionan las cooperativas son socios cooperativistas es decir cualquier persona que llega a trabajar a pan que ayuda tiene la posibilidad si se pone la camiseta si se la rifa con pan que ayuda a ser socio cooperativista dueño claro ahora no vamos a hablar de pan que ayuda que ya habrá tiempo pero además había que hacerlo qué te pasó cómo fue que te convencieron tú habías sido candidata antes por algún partido político con tu activismo y tu lucha y tu trabajo y tu esfuerzo Ana Yolanda estuve como candidata ciudadana según yo con convergencia pero no llegué a nada porque me di cuenta que no era el momento ¿en qué año? pues te digo hace como 15 años en ese entonces en ese momento en ese entonces no llegué a nada ni a registro con el naranja 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 ni de nada ¿y luego fue la única vez? fue la única vez no soy de ningún partido no milito en ningún partido pero hace más de tres años empezamos con un proyecto que se llama Agenda Ciudadana Incluyente donde bueno activistas de temas diversos niños jóvenes feminismo discapacidad tercera edad familias diversas diversidad sexual empezamos a trabajar propusimos a los candidatos de entonces hace tres años para que las suscribieran para que conocieran el proyecto y trabajáramos juntos la ciudadanía juntos con los legisladores pocos la suscribieron los que llegaron pues no se acordaron la suscribieron la suscribieron la firmaron y mucho gusto y hasta luego no se acordaron ahora decidimos cambiar la estrategia a ver dime y presentar nosotros mismos ciudadanos con con un vehículo necesitábamos un vehículo un partido tocamos la puerta todos los partidos tocaste la puerta tocamos la puerta y dijeron que la candidata quien es Ana Yolanda no es Ana Yolanda la candidata es la agenda ciudadana incluyente tocamos la puerta la candidata es la discapacidad y todas las temáticas de los grupos vulnerables que están representados sí 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 claro tocamos la puerta de varios partidos y no nos las abrieron que aceptó que fuéramos ciudadanos los que hiciéramos propuestas iniciativas y demás fue el partido del trabajo estamos trabajando seis candidaturas la municipal con Valter López de diversidad sexual y candidaturas locales y la única federal conmigo es la primera vez Aurelio que hay una candidata que habla de discapacidad con conocimiento de causa pero no nada más porque soy persona con discapacidad sino porque conozco la problemática social discapacidad discapacidad física Ana Yolanda para la gente que nos escucha y que a lo mejor no la conoce bueno está en silla de ruedas hay que tuvimos que hacer aquí algunos ajustes rápidamente de última hora por lo menos en la cabina para poder platicar de la mejor manera con ella pero pues cuántos años en esta lucha y te preguntaría a ver Ana Yolanda ha cambiado se han sensibilizado ya hay formas ya hay mecanismos ya hay instituciones ya hay algo hay una comprensión por Gilberto Rincón Gallardo en el 2007 en el 2006 ante la ONU la ONU la aceptó la suscribieron muchos países más de 20 la ratificó México al último barridos en safe bueno ya tenemos un marco un marco legal y desafortunadamente han sido muy pocas las acciones que se han tenido todavía en pleno siglo XXI las personas con discapacidad están viviendo en condiciones de pobreza por no encontrar oportunidades laborales si claro tenemos un transporte deficiente que nos impide llegar al trabajo a la escuela o a donde queramos llegar al servicio de salud por eso o sea la historia sigue siendo la misma por eso yo me acuerdo que decía un reportaje Camacho Jorge Camacho muchos años ganamos ganamos a nivel estatal si claro iba en su silla de ruedas y entonces la compañía la verdad que nada más él se dio cuenta detectó pulsó esa situación Jorge Camacho que le mandó un saludo entonces era reportero de TV Azteca y te hizo este recorrido te acompañó para que viéramos lo que te tocaba vivir más menos ya llovió Ana Yolanda habiendo la misma problemática queremos salir a las calles queremos ser independientes pero el transporte nos lo impide y estoy hablando no nada más de las personas con silla de ruedas de los abuelitos de las madres que llevan niños cargados oye platicamos el otro día justamente aquí con Penélope Ramírez la candidata a la gubernatura del estado esta inclusión de grupos vulnerables esta inclusión incluso de personas que históricamente se habían quedado marginados de cualquier posibilidad ¿cómo la sientes? ¿qué opinión te merece el que tú hoy estés aquí platicando con nosotros pero además como candidata de un partido político a una posición político electoral? Seguimos en las periferias todos esos como decía Monsiváis todos esos todas esas vulnerabilidades están invisibilizadas en las periferias queremos los ciudadanos de a pie los que vivimos las problemáticas sociales traerlos al medio traerlos al foco y legislar a favor de esas vulnerabilidades queremos echar a andar el sistema nacional de cuidados tú sabes que hay una iniciativa ahí en el senado atorada por mucho tiempo históricamente aquí localmente hay casi 80 iniciativas de ley en la congeladora queremos descongelarlas queremos hablar de igualdad queremos hablar de cero impunidad a ver no sé si estamos bien si se escucha bien son los temas que has tú trabajado durante mucho tiempo Ana Yolanda López y que requieren yo te pregunto serías la única candidata con alguna discapacidad por lo menos física en esta contienda electoral en Querétaro con alguna discapacidad Aurelio y no estoy aquí por la como se llama por la disposición nueva disposición eso fue circunstancial veníamos trabajando te digo hace desde hace más de tres años con este proyecto de agenda ciudadana incluyente si eres madre eres eres abuela eres empresaria activista pareja pareja eres ama de casa eres cabeza también de varias instituciones de familia soy mamá soltera caramba pero te hace y te ve una realidad una realidad compleja y difícil que muchas personas y lo compartíamos siempre Ana Yolanda tienen en esta realidad que también vivimos en Querétaro si y lo vivimos a diario por eso entendemos lo que está pasando por eso entendemos que las personas están hartas o sea no es posible que haya una contienda tan desigual donde aparecen espectaculares cada dos kilómetros aparecen un montón de un montón de dispendio lo llamaría yo dispendio cuando hay una situación económica tan terrible tan terrible como es posible que los candidatos le falten el respeto hacia la sociedad nosotros por supuesto desde el partido del trabajo pues tenemos mínimo no tenemos un presupuesto y estamos haciendo lo que en nuestras manos está acudiendo a nuestros amigos para que nos ayuden a difundir este mensaje que eso te iba a preguntar tienes millones de pesos ahí guardados para decir a ver aquí está ya traes ya traes su burman tres guaruras cuatro y la candidata y asistente y celulares no traes eso vengo humildemente aquí con tu dinero mi silla de ruedas con tus recursos con nada lo que sé pero tengo un trabajo pero con el corazón dispuesto tengo un trabajo atrás que me sustenta afortunadamente hay muchas personas que lo conocen y pues apelo a esas personas a que confíen y que voten por Ana Yolanda y que voten por el PT porque van a votar por personas de a pie no por políticos ninguno somos políticos hoy los candidatos los candidatos deberían tener una agenda también de la discapacidad ¿no se te hace? una agenda social pero de verdad social no se vale que alguien que no tiene discapacidad se suba a la silla de ruedas y le saquen una foto eso no se vale eso es lo hicieron algunos diputados locales aquí en Querétaro lo hicieron lo hicieron eso no se debe eso no ayuda eso no sirve no se vale eso no se vale ¿por qué no? pero están tratando de entender esa situación en vez de lograr un mensaje positivo nos están nos están lastimando y tampoco se vale que las problemáticas sociales se pongan de moda en cada elección porque uy nos volvemos pero bien famosos las personas con discapacidad por ejemplo todo mundo se quiere sacar la foto con nosotros la discapacidad como escenografía política todo mundo se quiere sacar la foto con nosotros y hablar con nosotros y ahí vamos de mensos cada elección cada elección a llevar nuestro trabajo y cuando llegan a los puestos si te vi ni me acuerdo te está mandando saludos Lucerito Santana enhorabuena me dice felicidades por esta causa por esta lucha mis respetos y bendiciones para ti como siempre gracias gracias es más difícil o no o tú ya estás acostumbrada has vivido de esta manera durante muchos años estás enfrentado a muchas adversidades nací con parálisis cerebral nací con parálisis cerebral uso silla de ruedas para desplazarme y tuve gané una beca para estudiar en el TEC de Monterrey comunicación tengo una maestría en desarrollo humano y varios diplomados en alternativas psicoterapéuticas pero también me he licenciado doctorado en la temática de la de la inclusión de la inclusión de la equidad de género de la democracia del trabajo de la dignidad del orgullo de la justicia del corazón estamos hablando de justicia social tenemos una deuda muy grande con los abuelos con la tercera edad una deuda muy grande con los niños Aurelio con las feministas con los jóvenes de eso estamos hablando de igualdad de equidad oye me preguntan ¿qué zona abarca el cuarto distrito? ¿qué colonias comprende el cuarto distrito federal? estamos hablando de parte del centro histórico a las tres Álamos Caleza Milenio El Campanario Lomas del Marqués Lomas del Marqués no estamos hablando de San José el Alto de Menchaca de San Pablo de Desarrollo San Pablo también estamos hablando del refugio de la padera ¿cuántos ciudadanos viven en ese cuarto distrito federal? de muchos contrastes de muchos contrastes es el más grande es el distrito más grande y de muchos contrastes y desigualdades me dicen quería además vas a competir vas a competir con Felifer así es y con Paloma del pan con Paloma Arce de Morena y con Juan Vázquez del PRI y vamos a competir con argumentos vas a debatir y con vas a debatir en la universidad vamos a debatir el 6 de mayo a las 6 de la tarde 6 de mayo a las 6 de la tarde en TVWAC en TVWAC y vamos a debatir con ideas con experiencias con trabajo comprobable a favor de los sin voz ¿qué te deja esta experiencia en esta realidad después de todo este tiempo? es una excelente pregunta tengo 54 años Aurelio tengo bueno dirijo esta cooperativa de la que hablábamos al principio que antes de la pandemia generaba ya 20 empleos para personas ciegas sordas con discapacidad intelectual lo conozco y con y tercera edad y madres cabeza de familia tengo esa satisfacción de haber hecho lo que en mis manos estuvo ni más pero tampoco menos y esta es otra aventura no me gusta la desigualdad no me gusta la impunidad no me gusta la inseguridad en la que estamos viviendo la corrupción el cinismo político no me gusta pero tampoco me gustaba quejarme y no hacer nada estoy haciéndolo pero no puedo sola ocupo que votes que votes por Ana Yolanda y que votes por los candidatos ciudadanos del PT me dicen voy con Yolanda y cuántos espectaculares tienes o cuántos mupis o cómo se llaman eso en las paradas se ven bien padres espectaculares y las paradas camionetas rotuladas aquí van a Yolanda Yolanda siga Yolanda no tengo nada pero lo que sí tengo es dignidad y lo que sí tengo es trabajo comprobable y lo que sí tengo es honestidad ¿cómo se enteran de tus propuestas? ¿cómo la gente puede conocer más a detalle de lo que estás proponiendo? en Ana Yolanda candidata PT ahí están todas las propuestas ahí están todos los trabajos que me que me llevan a tomar esta decisión que me dan la autoridad moral de hablar de inclusión de inclusión no nada más para personas con discapacidad sí claro que te dan autoridad que te dan respeto y que te dan además experiencia y que te dan además con la cara bien en alto con la frente bien en alto Aurelio no tienes nada de que avergonzarte nada nada al contrario mucha satisfacción ahora te vas a meter y ya nada más en un segundo que tenemos que hacer vía corte Ana Yolanda y despedirnos pero es un mundo muy complejo muy difícil la política es así ya ves los diputados es que le andan agarrando las pompas a las señoritas el otro diputado que anda inventando muchachitos no hay nada más que puedan hacer para vender su propuesta eso es lo que vende ahora apelamos a las personas que no les gusta eso claro a las personas como nosotros que estamos hartos hartos de tanta de tanta injusticia ¿sigues viviendo donde siempre? en universidad ¿sigues viviendo donde siempre? tengo mi tengo mi humilde ¿no me decís el dieta rojo? ¿tienes el dieta rojo? no, ya se le da ya se acabó tengo un blanquito un versa blanquito y tengo la lona de Ana Yolanda afuera de mi casa es todo y un corazón bien fuerte corazón enorme y unas ganas de cambiar esto que no nos gusta muy fuertes también Ana Yolanda López como siempre muchas gracias gracias a ti Aurelio gracias por haberte tomado la molestia de haber venido hasta acá estar aquí con nosotros en esta cabina es tu casa y ojalá ojalá que sea para bien sobre todo para que podamos entender y quitarnos muchas telarañas de la cabeza que el tema de la discapacidad que el tema de la inclusión son temas fundamentales para lograr la dignificación de los ciudadanos que vivimos en Querétaro que las personas con discapacidad vivan con dignidad del fruto de su trabajo mis respetos ya sabes que te quiero gracias igualmente hacemos una pausa pórtate bien échale ganas Ana Yolanda vámonos hacemos una pausa gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión gracias por acompañarnos sus comentarios opiniones sugerencias en el 442-590-2075 en Radar News primera emisión la pausa regresamos enseguida con más Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Desperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter Instituto Querétaro del Transporte el primer robo ocurrió sobre Avenida Universidad entre Avenida Tecnológico y calle Estío donde el operador de la ruta A110 fue amagado por dos sujetos con armas de fuego mismo que hicieron pasarse por pasajeros aprovechando en ser los últimos en el traslado lograron obtener un botín en efectivo cabe mencionar también que el chofer el chofer afortunadamente resultó ileso de pues de este de este hecho de este robo que tomó conocimiento la policía estatal y también la Fiscalía General del Estado de Querétaro el segundo el segundo robo se dio justamente en el libramiento surponiente antes de la Negreta donde el operador de la ruta setenta y cinco fue amagado por un sujeto con arma de fuego logró logró el botín en efectivo huyendo también sin ser sin ser detenido como lo está usted viendo ahí en su pantalla en radar TV en el canal setenta y uno de WIS el operador de la ruta acudió al módulo de policía que se ubica sobre el libramiento surponiente a la altura del fraccionamiento misión Regina donde pidió auxilio a los elementos para iniciar así la carpeta de investigación correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro en ambos casos no hubo personas detenidas reitero y también en ambos hechos en ambos hechos que fueron perpetrados con arma de fuego no pues no hay personas detenidas las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como también de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y de Corregidora y luego la Fiscalía General del Estado de Querétaro han tomado conocimiento de estos hechos para comenzar a abrir la carpeta de investigación correspondiente gracias son las siete a la media con cincuenta y seis minutos siete cincuenta y seis los odontólogos se manifestaron también aquí en Querétaro están exigiendo su vacuna ellos han referido también que hicieron esta petición de manera formal de manera respetuosa para que las autoridades los consideren dentro de los esquemas de vacunación para que puedan ser vacunados contra el COVID-19 lo dio a conocer a los medios de comunicación particularmente a Radar News en esta primera emisión la doctora Dafne Paniagua odontóloga en el estado de Querétaro y que dijo también en esta misma representación llamando de manera muy respetuosa a las autoridades federales para que puedan ser considerados en el esquema o en los esquemas de vacunación Maritza Navarro tiene los detalles especialistas en odontología pidieron ser vacunados contra el COVID-19 en Querétaro en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar a donde se presentaron y entregaron una carta con la petición formal Dafne Paniagua odontóloga del estado de Querétaro del sector privado indicó que la carta fue firmada por 256 especialistas que no están afiliados a ningún colegio o asociación sino somos un grupo de odontólogos que nos unimos a hacer la petición para que nos vacunen contra el virus SARS-CoV-2 somos 256 odontólogos que estamos firmando esta carta el día de hoy acudimos temprano para que nos recibiera la delegada el día de hoy por las ocupaciones que ella tiene no nos pudo recibir nos recibió una representante quedamos que el día de mañana a las 9 de la mañana personalmente la delegada nos va a hacer favor de recibirnos nosotros somos odontólogos particulares de práctica privada que no estamos afiliados a ninguna asociación odontológica recordó que el personal médico con independencia de la atención a pacientes con COVID-19 están expuestos al contagio por la revisión corporal que implica su práctica el riesgo persiste porque se ha demostrado que alrededor del 80% de los casos de portadores de SARS-CoV-2 son asintomáticos por lo que podrían atender a personas que no saben que tienen el virus aquí la información bueno gracias son las 7 de la mañana con 58 minutos 7.58 gracias bueno ahí lo tiene también esta es la exigencia la petición por lo menos de los odontólogos médicos muchos de ellos del sector privado de la salud pero que también tienen riesgos ante el COVID ante el COVID-19 como bien lo señalaba justamente a estos espacios la doctora Dafne Paniagua estarán atentos al pendiente 7.58 de la mañana bueno gracias me está llamando gracias a Maricruz Arellano ella es candidata del partido de acción nacional al sexto distrito local aquí en Querétaro corregidora gracias también por todas las consideraciones comentadas buscaremos un espacio así para charlar para platicar para hablar una mujer de trabajo una mujer también pues que ha salido adelante que ha vencido adversidades y sobre todo que tiene cosas importantes que proponer qué hacer aquí en Querétaro y que pues joven joven mujer también con una visión muy clara de lo que hoy por hoy significa justamente esta realidad que se vive en Querétaro gracias Maricruz Arellano un salud y un abrazo y gracias también por considerarnos ojalá hacemos ahí lo que sea necesario para estar en la agenda de entrevistas aquí en Radar News primera emisión la 7.59 y le comento a usted que la Secretaría de Salud está invitando a los padres de familia para que los menores de 1 a 4 años de edad póngale atención también a esta información puedan ser vacunados con la doble viral y de 1 a 9 años con la triple viral la triple viral el objetivo dijo la doctora Martina Pérez Rendón es reforzar los esquemas de prevención contra el sarampión y bueno con ello también atender estos esquemas de salud que coordina el gobierno del estado que coordina la Secretaría de Salud a nivel estatal que dirige el doctor Julio César Ramírez Arguello Maritza Navarro tiene la información desde el 19 de abril y hasta el 25 de junio estará activa la campaña de vacunación nacional contra el sarampión y la rubiola en Querétaro las y los menores de 1 a 9 años de edad deben ser llevados a los centros de salud Martina Pérez Rendón directora de servicios de salud explicó que el objetivo es erradicar los riesgos de un brote por lo que se aplicarán refuerzos aunque haya menores que ya recibieron las dosis correspondientes los menores de 1 a 4 años que hayan recibido la vacuna contra el sarampión se les aplicará un refuerzo de doble viral que protege contra sarampión y rubiola y para menores de 1 a 9 años que no hayan recibido la vacuna nunca se aplicará una triple viral que protege contra sarampión rubiola y parotiritis se inició con esta campaña de reforzamiento de la vacunación contra sarampión y rubiola todas y todos los responsables de menores o de los niños y niñas de 1 a 4 años los acerquen al centro de salud esto es independientemente de su esquema y a los niños de 1 a 9 años de edad que por cualquier circunstancia fue una vacuna que en algún momento hubo www.gruporadar.com o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el fancioso también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto co-working Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto co-working Querétaro 394-8203 o síguenos en facebook a través de co-working Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo gas ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wizz estas son las efemerides del 23 de abril el 23 de abril de 1616 muere el dramaturgo y poeta británico William Shakespeare uno de los mejores autores de la literatura universal sobre todo por sus obras teatrales históricas y dramáticas como Hamlet y Macbeth en el año de 1775 nace el pintor británico Joseph Mallard William Turner considerado un artista romántico del paisaje inglés cuyo estilo lo conduce a la fundación del impresionismo en 1858 nace el físico alemán Max Planck quien alcanza fama mundial al descubrir la física cuántica gana el premio Nobel de física en 1918 para 1897 por decreto del presidente Porfirio Díaz en el puerto de Veracruz México se crea la escuela naval militar cuyo primer director es el capitán Manuel Izaguirre para el año de 1993 muere el estadounidense César Estrada Chávez defensor de los derechos del trabajador agrícola su fama trasciende por sus técnicas no violentas en 1995 la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco declaró el día mundial del libro y el derecho de autor para el 2010 el escritor mexicano José Emilio Pacheco recibe en España el premio Cervantes de literatura 2009 en el 2018 la comunidad indígena de los Kumiay que habitan en diversos asentamientos de Baja California es retratada en el videojuego La Senda del Hattnil proyecto realizado por investigadores de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California para Radar News Radar TV y así sucede noticias Carlos Sandoval El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News primera edición de Radar News en un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de WIS Televisión en Movimiento Radar TV Canal 71 WIS Conectando Emociones Grupo Radar Televisión Ya viene la temporada de calor y para cuidarte te damos estas recomendaciones Pon especial atención a niñas y niños personas enfermas personas con discapacidad y adultos mayores No olviden hidratarse además de comer alimentos frescos Si necesitas salir a hacer una actividad esencial usa protector solar sombrilla y objetos que te protejan la cara Gallo en esta temporada de calor cuidarte es lo mejor Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar Ven, ¡entramos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 al gobierno municipal de Querétaro a la capital queretana una joven mujer abogada en su trayectoria estaba yo revisando hace unos momentos justamente algunas de las propuestas al gobierno municipal como el empieza así ordenamiento del comercio ambulante luego la Secretaría de la Igualdad el Centro Especializado de Atención a Mascotas Patrulla Rosa Mejor Preparación para los Policías Presupuesto Participativo Ciudadano Quitar el Amparo para el Matrimonio Igualitario Revocar la Concesión de Recolección de Basura Desarrollos Culturales Comunitarios Esta es una me mandaron cuatro de cuatro de temas sin duda importantes candentes que está también proponiendo la candidata Vanessa Garfias candidata a la Diputación a la Presidencia Municipal de Querétaro justamente por el Partido de la Revolución Democrática Vanessa ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Aurelio te agradezco mucho la invitación el día de hoy a tu programa y sobre todo buenos días a todo tu auditorio que nos está escuchando Como siempre muy amable gracias Vanessa y muchos me preguntan o me llaman para decirme quién es Vanessa Garfias de dónde sale Vanessa Garfias como para poder convertirse en candidata aspirante a un cargo tan importante tan relevante como la Presidencia Municipal de la Capital del Estado ¿Cómo? Platícanos un poquito de esta historia Pues bueno te cuento soy una orgullosa egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro por la licenciatura en Derecho tengo también especialidad en Derecho Notarial tengo 31 años y estos últimos 10 años de mi vida los he ejercido en el Derecho Notarial he estado en dos notarías públicas como abogada titular en esta última ocasión en la Notaría 37 donde estuve ahí ya un buen tiempo y me apasiona muchísimo el Derecho Inmobiliario el Derecho Inmobiliario que es algo que trata un mundo maravilloso un mundo maravilloso en la Notaría 37 precisamente del licenciado Adolfo Ortega ¿no? Es correcto Adolfo Ortega bueno de ahí ¿quién te invita? porque además te invitan a participar en un proceso electoral el más competido el más peleado el más difícil dicen algunos que saben de política y además en un partido como el Partido de la Revolución Democrática ¿qué relación tienes tú con el PRD mi querida Vanessa Garfias? Pues mira como bien lo comentas es extraño también escucharlo yo desde hace muchos años es más desde que estaba en la universidad tenía la intención de participar en política por cuestiones que no me agradaron en ese tiempo lo dejé de lado y me involucré en el tema notarial ahora me convocan me llaman precisamente el PRD y me ofrecen esta candidatura como dices es una de las más competidas y yo encantada de hacerlo porque siempre he tenido la firme intención de hacer algo por el municipio y sobre todo por Querétaro y pues bueno soy una candidata ciudadana no soy militante en esta parte el PRD está poniendo el ejemplo en los demás partidos no solo conmigo sino con demás candidaturas que traen también en este caso la gubernatura con Raquel Ruiz de Santiago que están poniendo el ejemplo y me ofrecen la oportunidad y yo digo bueno quiero hacerlo y gracias por la oportunidad y lo platicaste me imagino ¿eres casada? soy soltera soltera con la familia no sé tus papás tus hermanos dijiste oye me voy a meter en este rollo vale la pena tiene sentido ¿cuál es el objetivo Vanessa Garfias? pues mira el objetivo yo creo que como ciudadana es alzar la voz por los ciudadanos porque al final yo llevo toda mi vida en Querétaro sé que Querétaro es un estado próspero pero también sé de las necesidades que se pueden tener básicamente en el municipio y lo que yo quiero es participar para hacer un bien común por los ciudadanos yo sé que al final yo como ciudadana tengo ese compromiso con la gente y sobre todo si me están dando la oportunidad creo que tengo la responsabilidad también de hacer en tu condición de joven en tu condición de mujer en tu condición también de lo que obviamente tienes en esta perspectiva de lo que estamos viviendo hoy por hoy en Querétaro ¿cuál es a tu juicio serían dos tres temas que son urgentes de resolver aquí en la capital queretana Vanessa Garfias mira como bien lo comentabas ahorita en mi ficha técnica que le diste por ahí el primero y lo que he estado recorriendo en estos días en los mercados algo de lo que más piden es el reordenamiento del ambulantaje y su aportación a la hacienda pública esto es importante porque al final estamos hablando de la productividad de los negocios en base a los locatarios que ya están establecidos y a los que no lo están entonces una de mis principales propuestas es eso regularlo porque al final nos estamos metiendo con la economía de las personas ellos están molestos ¿por qué? porque al final como locatarios ellos pagan una aportación al municipio por tener exacto entonces al ver al ambulantaje que no está regulado no lo ven como una condición de igualdad entonces es algo que se tiene que meter de lleno y lo tenemos que hacer desde el municipio de Querétaro para que se regule tratas un tema muy importante que está ahorita además candente de lo que ocurrió recientemente el pasado miércoles aquí en la capital queretana ¿crees que está bien lo que está haciendo la autoridad? ¿crees que está mal? es un grupo de además personas de origen indígena algunos de Oaxaca de esta región tricky y que se han asentado también en esta zona ¿crees que el gobierno municipal está actuando bien o se ha excedido en la aplicación de este reglamento? yo creo que aquí es algo también de la temática que yo traigo hay que ser súper súper iguales yo creo que el tema de las de todo lo que tiene que ver con la cultura indígena tenemos que ser respetuosos respetuosos sobre esto y el tema del ambulantaje ha sido algo y es bien especial y hay que tratarlo con pincitas pero también no debemos dejarlo de lado las autoridades deben de tener que tener la autoridad para poder hacerlo y sobre todo ¿por qué? porque nos estamos metiendo con grupos vulnerables entonces no nos podemos exceder tampoco en el uso de la autoridad sobre esto pero sí hay que regularlo entonces hay que ser bien específicos en esta parte de implementar políticas públicas que nos ayuden a generar ¿pero bien viene el gobierno municipal en este trance o se equivocó en algo? yo creo que no está bien porque al final están agrediendo a un grupo vulnerable de la sociedad que como tú sabes ellos vienen aquí a ejercer a trabajar a sacar lo que tienen para comer el día con día al final no los puedes tratar de esa forma yo creo que hay que tener ¿pero cómo vas a regular el comercio ambulante? el comercio ambulante se debe regular desde la base municipal de hacerlo con las medidas exactas pero no debemos de corromper esa base de los derechos humanos que es bien importante acuérdate que hay que tener tacto para todo eso regularlo hacerlo de la forma correcta y también medir las reglas para que ellos no las sobrepasen bueno tema uno tema dos centro de secretaría de la igualdad tuviste además reuniones acercamientos veo que se han manifestado y expresado incluso a personas que pues tienen una participación política muy importante muy interesante y que pocos partidos candidatos candidatas los han tomado en cuenta Vanessa es correcto dentro de mi gobierno yo quiero hacer uso de esta agenda incluyente ¿por qué? porque al final estamos en pleno siglo XXI no es posible que en pleno siglo XXI sigamos viendo temas que no se quieren tocar que al final ya son de gran trascendencia como lo es también la integración de las juventudes a todo esto llámese mujeres grupos LGBT homosexuales de la tercera edad indígenas entonces tenemos que ser incluyentes en mi gobierno municipal yo quiero ser un gobierno donde se tenga esa capacidad de ser incluyente y sobre todo porque tenemos que pronunciarlo sabemos que al igual en pasadas administraciones no lo han hecho pero yo si me estoy comprometiendo estás a favor de la interrupción del embarazo estás a favor de las uniones entre personas del mismo sexo me imagino que estás a favor también de la adopción de personas del mismo sexo yo me estoy pronunciando a favor de temáticas por ejemplo de la decisión de la mujer a decidir que eso es súper importante del matrimonio igualitario también porque es algo que ya está regulado Aurelio no es posible que tampoco ahorita hagamos esa discriminación con las personas para que tengan que recurrir al amparo hay que regular un procedimiento jurídico legal para que puedan contraer matrimonio digamos personas del mismo sexo aquí en Querétaro específicamente yo en esa parte me estoy posicionando a favor y claro que lo voy a regular luego hablas de vamos por me interesan los temas patrulla rosa y me interesa el tema del centro especializado de atención a mascotas mira ¿a qué te refieres? ¿qué es lo que quieres hacer ahí Vanessa Garfias? la patrulla rosa como yo creo que escuchaste en pasadas semanas el tema que sucedió en Tulum ajá sí claro que fue de bastante coraje también porque dices bueno hay que tener mujeres mujeres especializadas y policías que traten temas específicamente en detenciones sí para que no se den estos temas sabemos que yo creo que hay que reagrupar en materia de la policía municipal para tener un grupo específico de mujeres que traten este tipo de temáticas sí, sí, sí claro que acabaran con la vida de una mujer que había tenido un exabrupto si tú quieres pero bueno finalmente por un abuso y una falta de atención y de cuidado de los protocolos que obviamente tienen que seguir tú hablabas también una mejor capacitación para los policías pues se tiene que atender y se tiene que revisar desde el punto de vista institucional particularmente desde los municipios mi querida Vanessa García así es esa es la idea esa es la idea que no haya abusos que haya respeto que se respeten los derechos humanos la dignidad de las mujeres es correcto bueno hay otro asunto en la patrulla rosa es específicamente para mujeres como lo estás planteando solamente obviamente están conformadas por mujeres policías y van a ser solo en delitos que sean con mujeres específicamente para atender llamados de mujeres necesidad de mujeres exactamente correcto le entramos a otros dos que me interesan mucho y que también lo estás planteando acá dice revocar la concesión de la recolección de basura explícame por qué y cómo es un tema difícil ¿por qué? porque al final también los locatarios nos dicen que se les cobra un impuesto por la recolección de basura que realmente no se está usando sabemos que igual tú vas al centro histórico el centro histórico ya no es el mismo que siempre estaba limpio que siempre estaba con las personas de limpieza ya no es igual no está bien no está bien entonces tenemos que quitar esa concesión esa concesión y volver a ser el Querétaro limpio al que estábamos acostumbrados yo creo que esa parte de la concesión es algo que ha pedido la ciudadanía y sobre todo que en mi gobierno se piensa hacer no respeto no defiendo a la concesión pero digo es una estructura es un contrato jurídico que obviamente tiene ciertos lineamientos y que habrá que acatar y defender pero en esencia ¿estarías en contra de ese tipo de concesiones? en específicamente a este sí ok y por ejemplo hay unos que hasta concesionan las patrullas o el uso de las patrullas o la rentan o la rentan o concesionan otro tipo de servicios incluso importantes para el desarrollo municipal también estarías de acuerdo o habría que revisarlos con lupa Vanessa yo creo que hay que revisarlos con lupa no hay que cerrarnos tampoco a decir no pero son temas que se tienen que revisar muy bien por ejemplo en este tema de la basura ya vimos que no ha funcionado entonces si no ha funcionado ¿para qué tenemos una concesión respecto a esto? necesitamos hacerlo necesitamos revisarlo y sobre todo si no sirve hay que quitarlo me interesan más estacionamientos públicos municipales y pone subraya con negro no concesionados hay muchas cosas que explicar ahí mi querida Vanessa y luego una vez agrego el otro porque hace ratito estuvo aquí con nosotros Ana Yolanda López que tú la debes conocer una mujer con discapacidad así nació y que ha tenido una lucha muy importante también para Querétaro y tú propones banquetas diseñadas para personas con discapacidad habrá que acabar con Querétaro y volver a construirlo ya con Vanessa Garcias ¿cómo tendríamos que hacerlo? es un reordenamiento ¿por qué? porque al final hay un video muy famoso que por ahí he visto en redes donde hacen un recorrido por el centro histórico una persona que va en silla de ruedas y no es posible que no pueda cruzar una calle porque los señalamientos no son los adecuados entonces tenemos que hacer yo creo que este tipo de señalamientos y es lo mismo a donde volvemos a ser incluyentes a saber que no solamente somos nosotros tenemos que adecuarnos hay personas que también quieren que veamos por ellas entonces este tipo de señalamientos no es como que destroces Querétaro y lo vuelvas a construir simplemente de hacerlo un contenido histórico cultural que nadie puede negar oye te tengo que hablar ¿tienes agenda ambiental? es correcto ¿cómo es? ¿qué consiste tu agenda ambiental? quiero hacer la creación de la Secretaría del Medio Ambiente es uno de mis temas también muy importantes dentro de mi plan de gobierno el cual pues obviamente va a estar regulado con los fideicomisos que ya existen en el municipio de Querétaro y aparte de todo una de mis propuestas principales es el condonar el 100% del impuesto predial a las personas que pasen su negocio o casa a energías renovables ¿y va a haber apoyo para las energías renovables? esto se tiene que analizar precisamente para hacer porque es caro ¿no? vale la pena es algo caro pero al final concientizas como una política social sí claro concientizas a la gente para poder hacer este tipo de concientización de que ya somos un estado muy grande ¿cómo resolverías el tema de la movilidad en Querétaro? es un tema bastante complicado pero yo creo que tenemos tenemos que meterle meterle por ahí quinta en la velocidad y sobre todo estudiarlo estudiarlo porque no se puede resolver de la noche a la mañana pero es un tema principal sobre todo que ya hay mucha gente en el estado Aurelio entonces no podemos solamente hacer uso del automóvil yo creo que tenemos que implementar también el uso de la bicicleta poner ciertas regulaciones desde la base municipal para que el tema de movilidad baje y sobre todo que todos estemos circulando de una manera adecuada nos quedan dos minutos pero quiero preguntarte dos cosas ¿quién es mal? porque también me lo comentaban el día de ayer amigos de la audiencia de Radar News en esta primera emisión ¿quiénes te acompañan? ¿cuál es tu propuesta en tu fórmula de regidores? mira en primera fórmula va Martín Mendoza Villa y va también Ana Lilia que es este parte de la militancia del partido Ana Lilia Villa es sobrina hija pariente es la hija de Martín primero Martín segundo la hija tercero en tercero es no tengo el dato ahorita pero es parte también de la militancia activa del partido que estamos haciendo este match ¿por qué? porque al final yo estoy encabezando un proyecto donde la mayor de nuestras intenciones es que sepan que el PRD se está reestructurando se está reestructurando desde la base que es la militancia y la militancia nos está pidiendo hacer esta reestructura y que sepan que el PRD está activo que se quiere volver a activar que se quiere ver nuevamente en la boleta electoral y sobre todo que quiere el tema del registro para poder continuar con estas candidaturas finalmente vas a ir al debate vas al debate ¿quién es el enemigo a vencer? ¿qué es el enemigo a vencer en este momento en Querétaro Vanessa Garfias? pues mira yo creo que el enemigo a vencer es la injusticia que hay y sobre todo creo que entre todos los candidatos que estamos en la boleta tenemos que hacer una contienda limpia limpia y justa y sobre todo tener las mejores propuestas porque yo como ciudadana es lo que exijo es lo que exijo ¿de respeto? exactamente ¿de trabajo? de trabajo y de respeto es correcto ¿de acciones efectivas? exacto oye menora bueno te quedan 30 segundos para que puedas hablar con la audiencia de Rodal News en esta primera emisión y puedas convencerlas convencerlos de tu proyecto mi querida Vanessa Garfias muchas gracias Aurelio adelante por favor pues quiero decirles que en este gobierno municipal que yo quiero encabezar se va a respetar sobre todo la igualdad entre las personas que sepan que soy una ciudadana que quiere hacer las cosas bien por Querétaro y sobre todo que quiero que ustedes se unan se unan a este nuevo proyecto de la nueva izquierda que queremos hacer en Querétaro y que cuenten conmigo que soy una aliada de los ciudadanos y que tienes que decir soy como tú y soy como tú soy como tú es correcto Vanessa Garfias muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias que tengas buenos días que te vaya muy bien egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro es abogada y además pues obviamente con una visión muy cuestionable si usted quiere de lo que obviamente hoy tiene que ver con la izquierda en Querétaro con lo que tiene que ver incluso con la misma historia que conocemos muchos del PRD aquí en Querétaro y que en esta reestructuración lleve a ese partido lleve a quienes representan esas propuestas a ofrecer una alternativa digna para los ciudadanos una alternativa que sea convincente y una alternativa que realmente sirva no solamente para democratizar las estructuras del poder o del gobierno sino para que realmente la voz y la dignidad de las personas y de los ciudadanos se conviertan en una razón de los próximos gobiernos bueno ya mi chillo rollo pero bueno muchas gracias muchas gracias otra vez por estar con nosotros a ti Aurelio enhorabuena la ven las boletas electorales a la presidencia municipal de Querétaro es el partido de la revolución democrática hacemos una pausa son las 8 con 32 de la mañana regresamos enseguida con más Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Dentramos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Bueno, gracias Son las 8 de la media con 37 minutos Hay bastantes llamadas también para la candidata Vanessa Garfield Rápidamente nada más le digo Oiga, usted va a poner en orden también para detener el abuso de la compra de territorios ejidales de la zona rural del municipio de Querétaro que las han comprado fraccionadores a muy bajo costo y que no se regulan verdaderamente como obviamente aparece en el mercado me dice don Jaime Aboites de la Solana ojalá que también la candidata Vanessa Garfias del PRD también lo pueda retomar Luego me dice y gracias me dice don Leandro Suárez me dice oiga esta señorita quiere reestructurar el partido lo va a reestructurar con gente como Martín Mendoza Villa o sea que va a reestructurar al PRD exactamente con los mismos que ya sabemos quiénes son me dice bueno ahí estamos al pendiente gracias por sus comentarios en otras cosas y gracias también por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión me voy en la Sarvia telefónica y le agradezco mucho a mi querido Mario Antonio Morales nuestro experto especialista en el tema de las franquicias en esta pandemia muchas muchas también franquicias en estos tiempos de crisis económica pues han tenido que reinventarse que además reforzar muchas de sus estrategias para que puedan mantenerse para que puedan mantenerse en un esquema sobre todo de atención y de pues sobre todo en esta influencia que deben tener y deben desarrollar frente a la sociedad en este caso frente a la sociedad queretana mi querido Mario Antonio Morales ¿cómo estás? buenos días muy bien muy buenos días estimado Aurelio muy bien y hay expertos incluso que rechazan que con todo y estas crisis pues este modelo de negocio esté perdiendo fuerza frente a las nuevas generaciones de emprendedores e inversionistas incluso que pues mantiene su seducción como una oportunidad de un negocio propio y que no pierde la valía pero ¿cuánto sabemos sobre este modelo de negocio que significa una franquicia? a nuestras amigas y amigos emprendedores que en estos momentos nos escuchan yo les preguntaría estimado Aurelio ¿han sido emprendedores en algún momento de un negocio propio? ¿han vivido en carne propia el éxito o el fracaso? ¿se tienen miedo a comenzar este negocio? ¿se sienten preparados para ello? bueno yo les pediría que pongan mucha atención y que definamos elementos básicos en torno a este modelo de negocio que con todo y como bien lo decía estimado Aurelio de entrada a esta participación pues vive también la crisis sin duda alguna cualquier elemento en la economía y bueno si se invierte en una franquicia amiga, amigo emprendedor te conviertes en un franquiciatario esa es tu figura y quien te la ofreció desde la marca de tu interés resulta el franquiciante entonces don Aurelio ¿qué debemos entender por una franquicia? bueno pues que se trata de un negocio ya funcionando con una historia de éxito comprobable que incluso ha soportado vaivenes como ya hablábamos ahorita y se mantiene el franquiciante o dueño de la marca te cede su licencia su experiencia su operación y tú como franquiciatario como inversionista pues la vas a aprovechar ahorras de prueba y error vas a minimizar tu tiempo para afianzarte en el mercado y además pues contarás con el respaldo de toda la estructura que ya tiene la red de franquicia que elegiste aquí entonces vamos a terminar si me permites estimado Aurelio sí, 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 claro todos los mitos para evitar los errores clásicos a la hora de pretender invertir en una franquicia un primer error buscar una franquicia únicamente por el rendimiento económico monetario que te aporta ojo igual de primordial es que el giro comercial y de servicios que elegiste te apasiona. Vamos a acabar con otro mito. El segundo, tu esfuerzo y dedicación es menor al de un negocio independiente. Cuidado, en este sentido no hay franquicias mágicas. Tienes el respaldo, sí, pero tu trabajo no cambia. Tiene que ser igual de entregado. Otro mito, el tercero, pierdes tu espíritu emprendedor. Bueno, pues tu inventiva puede ser positiva para toda la red de la franquicia que elegiste hoy en día. Ya se valora, aunque debes estar consciente que hay una estructura que tendrás que respetar todos los días siendo ordenado. El hilo negro ya está descubierto para ti, pero desde mi particular punto de vista, tu, Aurelio, no pierdes ese espíritu emprendedor y lo demuestras en el día a día atendiendo a tu modelo de negocio que hayas elegido. Ahora, vamos a conocer e investigar un poquito más sobre lo que son los riesgos. Por ejemplo, adquirir una franquicia por moda es un riesgo. Una mala ubicación es otro riesgo. Y caer con una segunda franquicia porque no investigaste bien, pues claro que también es un riesgo latente. Hay que recordar, hora de seleccionar la franquicia más adecuada para mí. ¿Cuál es? Bueno, pues que no se trata solo de que la franquicia sea conocida. Que esté al alcance de tus posibilidades de inversión, amigo, amigo, emprendedor, que me escuchas, o que esté en el campo de una experiencia particular. Ese debe ser el punto. El proceso de la elección debe ser cuidadoso y sobre todo con mucha paciencia. Vamos a seguir dando ideas. Lo permite, Aurelio, en otra oportunidad para que precisamente tengamos cómo el negocio puede certificar en una administración diaria y alejarnos de estos mitos. Y además que requieren trabajo, que requieren rendimiento, que requieren un espíritu emprendedor de manera importante. Y bueno, pues todavía más. Yo pensaría, si tú me lo permites, en un segundo, mi querido Mario Antonio Morales, en lo que significa además tener una marca y que implica un trabajo todavía mayor para que se pueda consolidar de mejor manera y se convierta realmente, no solamente en un buen negocio, sino también en parte de la pasión que podemos hacer en un esquema laboral profesional, mi querido Mario Antonio Morales. Es como una forma de autoempleo y más hay que cuidar ahorita que pues el recurso no es mucho, siempre lo hemos dicho, hay que cuidar nuestro patrimonio y aún siendo en una franquicia que se habla de un modelo de negocio consolidado, hay que estar muy pendientes, hay que investigar, hay que platicar, hay que relacionarse con este mundo para entonces que nuestra decisión sea la más aceptada. Mi querido Mario Antonio, te mando un abrazo, un saludo como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, experto en franquicias y que sigamos en esta consulta. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde podemos seguirte? Así como Mario Antonio Morales y en Facebook hemos creado un grupo, La Franquicia, que buscas para que ahí todos ingresen y tengan información de primer orden y de primera mano y claro, para todas y todos, un feliz fin de semana, estimado Oren. Igualmente para ti, mi querido Mario Antonio Morales, que tengas buen día, gracias otra vez. Gracias. Hasta luego. Son las 8 de la mañana, que 6 le iba a decir, las 6 de la mañana con 40, no, 8, 44 de la mañana, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 23 de abril del 2021. Hacemos la pausa, regreso con los comentarios, la gente que nos ha hecho favor de llamarnos, también hay más información, tengo todavía más cosas que ofrecerle aquí en Radar News en esta primera emisión. La pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y, sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. Ven, esperamos en el Colegio Plenus. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. FM Radar y Radar TV, Canal 71 de Wizz. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment. Radar Entertainment. ¡Feliz viernes! Buenos días, Aurelio Peña y a todos los televidentes del Canal 71 de Wizz. Soy Olivia Lara y ya lista con la sección de Cultura y Espectáculos. En más, Francisco Toledo viaja al país europeo con su última exposición curada. El famoso artista viajó junto a su esposa, Brian Elitzgard, pues se presentará en la Casa de México en España. Esto de forma gratuita, del 29 de abril al 19 de septiembre de este año. En esta exposición presentarán más de 600 piezas. La curaduría y selección de las obras estuvieron a cargo del maestro Toledo. Las piezas en su mayoría de diseño fueron elaboradas de manera colaborativa en talleres artesanales. La exposición se dividirá en seis núcleos de objetos de diseño, entre ellos joyería y afelpados, así como mosaicos tradicionales que se realizaron en el taller Arte y Decoración de Oaxaca. A través de sus redes sociales y sitio web, la Casa de México desarrollará actividades digitales y presenciales de forma paralela a la exposición. Esta exposición busca que el espectador vea cómo lo hacía él, cómo él observaba detalles en objetos cotidianos. En más, abre la convocatoria al concurso de ensayo José Vasconcelos, gestor cultural. Un puñado de instituciones convoca al concurso de ensayo José Vasconcelos, gestor cultural que honra el legado de quien fuera el primer titular de la Secretaría de Educación Pública. El llamado es para cualquier persona interesada entre los 22 y 30 años cumplidos en 2021. Las bases pueden consultarse en el sitio de difusión cultural de la UNAM o en la página web de Paso Libre. La forma del ensayo es libre, debe ser inédito, escrito en español, con una extensión mínima de 4.000 palabras y máxima de 4.600. En letra área al 12 con interlineado de 1.5. Se otorgarán dos premios, el primero consiste en 20.000 pesos y un diploma, el segundo en 10.000 pesos más un diploma. Las propuestas ya pueden ser enviadas al correo electrónico proidevgalvan.gmail.com y antes del cierre de convocatorias que será el viernes 18 de junio. Por último, continuamos con nuestra selección de dos libros para leer esta semana. El primero, Regreso a la caula. Cuando algunos sectores de la sociedad mexicana creían que los vientos del nacimiento autoritario, largamente cultivados por el PRI, se habían ido para ya nunca más volver, vemos cómo soplan de nuevo con un optimismo inmoderado, dice Roger Bartra en este ensayo subtitulado El fracaso de López Obrador. Y dos, los pecados de la carne en el nuevo mundo. Este ensayo indaga en esos modos que terminaron por imponerse y sepultar una visión del mundo. Que tengan un excelente fin de semana, esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Mi nombre es Olivia Lara, hasta pronto. Bueno, gracias, gracias mi querida además Olivia Lara, gracias por esta sección de espectáculos. Y bueno, vamos rápidamente a los comentarios, a las llamadas de la gente. Gracias a mi querido compadre Norberto Pérez, saludos a Valeria y gracias también, como siempre, a Denise. Bueno, saludos de parte de Magnolia y Reybel, deseamos para ti. Y para la audiencia, es un excelente día, descansando fin de semana, saludos. Y que te abrazamos siempre a la distancia, gracias mi querido, mi querida Magnolia y Reybel. Bueno, buenos días, buen día. Soy Rogelio Hernández, solamente para decir, manifestar mi inconformidad al respecto de que nos quitaron las fiestas del pueblito. Nos quitaron las fiestas de Semana Santa y resulta que los camiones parecen que van como racimo de uvas. Entonces, realmente, ¿dónde están los contagios? ¿Dónde está el efecto de los contagios? Porque mucha gente no trae cubrebocas, no hay forma de la sana distancia. Es además injusta esta disposición. Además, yo de ningún candidato he escuchado que haya alguna propuesta para mejorar las condiciones laborales de los que somos empleados profesionales del volante. Soy taxista y hablan mucho de muchas cosas, pero de lo esencial no he escuchado absolutamente ninguna propuesta de la mejora de los salarios, por ejemplo, para bajar los impuestos. No es mal, está bien el comentario para bajar los impuestos, pero esperamos que podamos tener una gran respuesta de parte de ellos. Gracias, licenciado, que tengan ustedes buen día. No me puso su nombre, ¿verdad? No me dio su nombre. Rogelio Hernández, Rogelio Hernández, sí, gracias. Y bueno, pues ahí está el tema de los taxistas, imagínense, sin seguro social, sin seguro de vida, sin aguinaldo, sin prestaciones, sin concesión, sin horarios de trabajo. O sea, oh, no, no. Nada más que ya no damos idea porque ahora los candidatos hablan de todo. Y también voy a hacer un mundo, ¿qué les gusta? ¿De qué color se les antoja el cielo que lo podamos hacer? No, bueno, pues no. Hay que ser realistas también, ¿no? Para la entrevistada, ¿por qué el aborto? Mejor que se cuiden. Hace mucho existe la pastilla del día siguiente. El aborto solamente es por violación o peligro de muerte para la madre. La mujer debe ser responsable de su sexualidad. No solo es así, que no se equivoque, ¿ok? Gracias. Saludos respetuosamente, Carlos. Buenos días. Buenos días. Mientras esté el gobierno panista, no se va a quitar lo de la concesión de la basura ni nada. Dice, todos quieren cobrar. Ese gobierno es muy dinerista y no es parejo. Trae raya al comercio establecido y no así a los tianguistas que no tienen ninguna medida, ni pagan impuestos, ni nada más. ¿Sí, verdad? Sí. ¿De qué partido es ese? Ah, no. Bueno, gracias. Gracias también por estar con nosotros, Carlos. Otro comentario. Dice, mientras esté allá, ese ya lo dije, me dice doña Mari. Buenos días, licenciado Peña. Soy el señor José Luis. Yo no he oído que se pronuncien los candidatos por un centro psicológico, un centro de atención a la salud mental, que también hace falta totalmente de acuerdo. Saludos a Leonardo Favela, ahí en Jardines de la Hacienda. Saludos a Memo Hudson, Memo González Hudson también. Un abrazo, un saludo a mi querido Antonio Ugalde. Me invita también un diplomado en victimología. Fecha límite de inscripción el 27 de abril en la Universidad de Londres. Para que pueda usted participar. Así que estarán coordinando. Leis Arlen Correa Ramírez, del cuerpo docente. El maestro Alejandro León Guerrero, que es mi maestro juez, además, un hombre con mucha sabiduría. El maestro José Antonio Ortega Cerbón. Y la maestra Denise Durán Domínguez, entre los invitados justamente para coordinar este diplomado en victimología. Gracias. Gracias, como siempre. Ya nos vamos. No se le olvide, no se nos olvide que hay un retiro, que es el retiro también, este retiro espiritual, que obviamente para muchos de nosotros es importante y que están realizando vía virtual para que estemos al pendiente. Ya nos vamos, mi pinro Hernández. Gracias en los controles técnicos a Carlitos Sandoval, Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Y bueno, a la una de la tarde, Andrés Esteves, mi compañero y amigo Andrés Esteves, en la segunda emisión. A las ocho de la noche, Joaquín San Román Novoa. Quédese con el mejor spa radiofónico. Gracias, como siempre, a Grace Galván. Y gracias también a Olivia Lari, a todo el equipo de Radar Dios Primera Emisión. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía. Y sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Hasta lunes. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7 Querétaro 24-7